Grocio Pagos Buenas tardes Amigos, amigas, autoridades Director General de Oriente Medio de la Organización Mundial del Turismo Secretario de Estado de Asuntos Exteriores Directora General de Tura España y Director General de Casa Árabe Amigo Pedro, muchísimas gracias por facilitarle a la ciudad de Córdoba y en este caso a su alcaldesa y el primer señor alcalde que me acompaña esta oportunidad Una oportunidad que es todo un honor el podernos dirigir a ustedes en este encuentro ministerial en el que se va a debatir sobre las políticas y las estrategias de desarrollo turístico en Oriente Medio y en el norte de África En territorios como Marruecos Argelia, Egipto, Líbano, Jordania, Palestina o Sudán representados esta tarde aquí por sus representantes ministeriales o por sus autoridades para nosotros son un espacio una localización en el mundo que tanto geográfica, histórica como culturalmente no son muy familiar Sin duda, nuestros antepasados han recorrido ambas direcciones y son muchos elementos los que no ven escenarios tan inciertos como los que estamos viviendo creo que abundan aún más en que es razonable en más que justificado encuentros como este un encuentro para analizar las tendencias y las perspectivas en el turismo de la región y desde aquí lo único que quiero es ofrecer mi ciudad ofrecer la ciudad de Córdoba no sólo como la sede de Casa Árabe en el sur de España sino como un lugar en el que podemos contribuir a ayudar a esta difícil situación Utilicen a Córdoba Utilicen a Córdoba para lo que siempre fue un espacio de encuentro y de entendimiento entre las distintas culturas y entre los distintos pueblos Aprovechen nuestra experiencia para gestionar turismo moderno turismo de calidad con una oferta patrimonial y cultural incomparable En Córdoba les aseguro que van a estar como en casa y nosotros queremos además que esa ciudad la sientan suya desde el primer minuto Así que aprovechen esta oportunidad y la ofrecemos con manos de vida para poder tener este tipo de encuentros también en el sur de España en la ciudad de Córdoba Muchísimas gracias por ofrecer nuestra oportunidad